muy buenas a todos bienvenidos a mi canal gente bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva campaña jugando la campañita de Loth gente la tercera campaña del juego el varón Altus de Loth emprendió un viaje por sus tierras para recordar el tributo que debía a la varonía de Almaudá en la recta final del trayecto se hallaba la llamada senda de los votos un paso donde además de cobrar los últimos impuestos el varón renovaría su juramento de lealtad a Aurelia vale 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 esto es lo que está haciendo es recorrer sus tierras digamos para reunir el dinero para dárselo a la de la primera campaña vale y para ahora somos humanos vamos a poner dificultad imponente vale he pensado en poner la última dificultad pero bueno yo creo que jugando la campaña nos interesa un poquito el tema del lore también y ya las caramuzas y en los desafíos podemos retarnos un poquito en dificultad son buenos que el juego tenga una dificultad súper baja tampoco el varón Altus de Loth había viajado al confín meridiano de su varonía al fin de recaudar los impuestos que debían las remotas aldeas de aquellos lares además exigiría una cuantiesa suma de oro de la casa variana de hierro limpido llevaba tiempo arrendando sus tierras a cambio de oro vale empezamos por las tropas humanas y todo es que guay santuario de Aurelia el primer lugar sagrado de la senda de los votos era un santuario de Aurelia muy bien conservado eran muchos los adeptos de Aurelia que lo visitaban para renovar su voto de cara a años venideros Aldo se acercó al santuario e hincó una rodilla en el suelo ay Aurelia te embargaría la pena de ver tu imperio hoy los incondicionales siervos de Loth se ven reducidos a miserables recaudadores sometidos a la tiranía de Almohdad que rienda nuestra atrora honrosa tierra a sucios mercaderes varianos mas no será así siempre cuando haya recaudado último tributo de varias recuperaremos nuestras tierras y seremos libres de la deuda que nos ata a Almohdad vale osea que estos no están demasiado contentos con la señorita de Almohdad no con sangre y con hueso y con mi esencia a ti me entrego en tiempos de paz y conflicto oh gran Aurelia por tu causa y herencia juro honrar este voto con fervor estricto vale por eso dicen todos los no muertos en las otras campañas llamados por el voto eh me interesa bastante ver eso como se como se corrompen estos tíos ahora pasamos turno sinceramente la historia de la gente me está pareciendo super guapa super currada un grupo de andrajosos campesinos trabajaba en el camino campesinos qué laboros aporta del camino disculpadnos varón pues padecemos una horrible maldición fuertes lluvias y riadas hemos perdido casi todas nuestras cosechas y tememos que la próxima crecida sea la que destroce el camino pasaremos porque la emperatriz Aurelia interceda y amansa en las aguas a que tal cosa suceda haremos lo que buenamente podamos vuestra iniciativa os honra pero por qué vais armado hemos sufrido muchos ataques de bandidos últimamente varón bandidos yo puedo expulsarlos de estos parajes necesitaré de vuestra ayuda acompañadme una vez erradicados los bandidos nos ocuparemos de retravesar los caminos con sumo gusto mi señor a Aurelia mediante daremos muerte a la escoria nos llevamos aquí a los vallesteritos llevamos esta granja edificio incendiado unos pocos recursos junto a las ruinas de una antigua hacienda se encontraba un granjero y su familia donde vio llegar a los refuerzos del varón el jornalero y su hijo acudieron a su encuentro varón que alivio veros en estos tiempos turbulentos hay aquí el tributo de este año estimado súbdito mío como es que conservas este oro pura suerte los bandidos no encontraron el baúl que enterré en la ciénaga cercana cuando empezaron a queparlo todo tomadlo pues es vuestro no bueno amigo no aceptaré impuestos de una familia necesitada como lo es la tuya vimos cuando mis tropas deberían haber impedido esta tragedia usa el oro para reconstruir tu hacienda no hallo palabras varón aldus fíjate tu oro labrador sea contigo la bendición de Aurelia y con vos varón contáis con mi interna gratitud el tío como se ha portado ahí el objetivo es visitar el segundo secundario el segundo santuario ha habido todo esto gente filitos y algo de equipo una espada afilada ok aquí tenemos un asentamiento pequeñito sosiego del peregrino fue en su día parada casi obligatoria para los peregrinos que se han que transitaban la senda de los votos sin embargo había sido víctima de la dejadez de sus administradores y muchos de sus campos se añaban a negados a ronaldo sea como sea con vos la bendición de Aurelia y con vos he visto una finca incendiada lo cual me lleva a pensar que hay bandidos por estos lares ¿os ha robado el tributo anual? si mi señor de un tiempo a esta parte multitud de salteadores se han ensañado con las fincas y camino nos pertrechamos de armas como humildemente pudimos pero no hemos sido capaces de detenerlos se lo han llevado casi todos condenados maleantes pido perdón por no haber llegado antes pero os ayudaremos a echarlos de tras tierras esos bandidos sufrirán en sus carnes la ira de los devotos de Aurelia pero no nos acompañaros debemos marchar a la cantera del manpostero si aún resiste allí encontraremos una modesta guarnición por ahora le juro que limpiaré los caminos de los bandidos y recuperaré el oro del tributo ahora pues nada por ahora por ahora bien ¿no? en plan buen rollo el tío se porta bien con la gente y tal vamos a pillar aquí la torre esta que no sé para qué coño sirve pero bueno vale aquí vamos a poder hacer vale pues un puesto comercial nada más ¿no? vale parece que es simplemente recurso vale aquí no puedo pasar abordable dice Podremos poner la guardable No veo más tropas por aquí Son solo lobos Tiene adiestramiento de combate Más 10 de daño Para conseguir un poco de piedra y de oro Tampoco me urge Tenemos otros perretes Y ya conseguimos más madera y demás Santuario Aurelia Aldousa rey de yo frente al antiguo Santuario Aurelia Aurelia te ruego que me otergues tu fuerza Y me guíes en las batallas venideras Ayúdame pues ya Yo tan solo ansío ayudar a mis gentes Aurelia, Aurelia Eterna Mide mi valía en tu justa balance Cobijanos por siempre bajo tu ala materna Y a quienes por ti luchan brindan esperanza Aquí tenemos a los bandidos estos de lavernos Abordable A lo de que sale de abordable Es un poquito extraño Porque aquí es que tampoco puedo construir nada Si acaso construir un mercado Pero para qué No Yo lo que construiría aquí si acaso sería la alquería Por pillar un poco de oro Pues también digo que esto igual me renta Por ganar experiencia Vamos a guardar por si resulta que necesitamos Necesitamos venir a subir de nivel Otra abordable Estimados varianos Dignos arrendatarios Vengo a recaudar vuestro pago La varonía necesita ese oro Comunería necesita lluvia La hambruna tenaza a mis gentes Y yo he de pagar el tributo de alma De conformidad con el pacto firmado varón Mantenimiento de los caminos De yasia Consuelda Correspondía a la varonía de Loth Vuestro cabezo infligido de esa cláusula No recibiréis pago alguno Estas tierras ya pertenecen por derecho al clan mercantín De hierro límpido O nos han traicionado Caminos a tener mal estado A causa de las recientes inundaciones Y lo sabéis Serán reparados tan pronto Como los aguas vuelvan a su caos Debisteis haber especificado Una excepción meteorológica En el contrato de arrendamiento Antes de firmarlo pues Ahora que consueldas una de las ciudades libres de Varia Sabed que todo acto agresivo Será tomado como una declaración de guerra Ojo Como han buscado ahí el El resquicio legal Inaceptable De cierrar su propiedad de la varonía de Loth Desde tiempos inmemoriales No renunciaré a ella Por una sucia triquiñola de mercaderes Taimados Pues haberle ido a la letra pequeña O habré estudiado amigo Un contrato no me desposeerá De lo que por derecho me pertenece Si no pagáis Tomaremos con suelda por la fuerza Bien Topeo recibida Vuestra ignoración de guerra Y daré parte de ella A la casa de hierro límpido Preparados Vense a los varianos Let's go Pues se montó la gozadera Ya se montó la fucking gozadera Gente Nos da riqueza 8 de madera Y 3 de ámbar Vale Seguimos sin poder hacer un cartel Ni nada Ya que es lo que os digo No se para que demonios Que ríe yo esos recursos Igual encontramos algo más Ha inundado esto La senda estaba sumergida Las aguas no hacían sino crecer Las intenciones son más graves De lo que me temí Vamos a recuperar las tierras de consuelta Para atajar las hambrunas Mi señora Hay un antiguo sendero Que bordea la orilla Exceptional del lago El camino será largo y peligroso Pues la ley no impera En aquella zona En marcha No tenemos tiempo que perder Hay que un campamentito Creo que me podría enfrentar a ellos Y demás gente El tema es que no tenemos Todavía ni esencia Habíamos los arqueros Ni esencia Ni tropas que nos generen Un poquito de De seguridad tampoco Fuente de riqueza Nivel de peligro fácil Esto es otra cosa Otra cosa Porque sé que aquí Sí que nos van a dar Bastantes recursos Ponemos por aquí amigos De 1 a 5 Creo que nos podemos poner Aquí detrás Se supone que es aquí Donde se ponen Siendo que sí Pero vamos a hacerlo fácil Igualmente A ver que sale Tenemos 19 No, no, no Olvídate 19 es una fumadita Hombre Si nos empiezan pegando Pues Complicado A ver A ver Pude ir a tanquear A este tío El tema es que Claro El problema está En que este no va a poder Atacar a distancia Este va a venir por aquí Me va a reventar Bueno vamos a parar a este Bueno 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 Pero como me ha puesto Como me ha puesto en un momento Gente La madre que me parió Vamos a darle el daño Esto por correr Pero vamos a pasar el turno He pegado dos veces El cabrón Wow bueno Ha salido bastante Bastante mal La pelea fósil Ha salido bastante Pochita 5 de todo Y unos guantes gastados ¿Veis? Pero ahora Para que quiera Y esos recursos Y no puedo No puedo hacer tropa Voy a nivel 2 Aquí yo pillaría Esto El mando De cara A que nos den A lo mejor Alguna tropita más Aquí hemos lo dicho Voy a poner a construir esto Porque se vaya haciendo Supongo que tendremos Alguna base En algún momento Y vamos a clitear Pues uno de estos Que nos da orden Ni creación Supongo Los buenos guantes De defensa Y visión Arriesgada O sea que no puedo Llegar aquí Pero y entonces Como Como consigo Tropa gente No hay tropas Que reclutar ¿Me lo tengo que hacer Así con estos O que? Vamos a guardar Igual estos se quitan Del camino O algo así Un numeroso Grupo de bandidos Había montado aquí Su encampamento Al aproximarse Las fuerzas del varón Atisbaron a un encapuchado Entre los rufiones Soy el varón Aldous Diantre La idea era Estar muy lejos Para cuando llegarais Soy yo Y vengo a pulgar Esta tierra De detritus De vuestra calaña El valor de Eurelia Nos cubre de las espaldas Y su furia en los fortales Nosotros también Le rezamos a la emperatriz O más bien Le rezaremos Os imploramos perdón Soy capaz de perdonar errores Más Este mare magnum De incendios y asesinatos No es humano Lo pagaréis con sangre No amigo Que queríamos escapar Vale pues vamos a tener que tirar Vamos a tirar de cargado Gente Y vamos a venir aquí Con ejército total Porque Lo que se puede intentar Es cargarme a estos tíos Y ver Porque son solo unos lanceros Igual no lo podemos hacer Sin perder a nadie Ves Fácil Vamos a intentarlo Porque aquí hay una jaulita Y podemos Podemos pillar más tropas No esperábamos A esa aclaración de guerra A la sal de sangre De los varones Es insaciable Poca elección me habéis dejado Si no pago almohadas Perteré la varonía Y me veré obligado Al exilio Como Amon Amon Me suena ese nombre Ahora tenemos 16 Ataques a distancia Ponemos este aquí Hacemos el manual Para guardar tropitas Que la ya no se vuelva Demasiado loca Vamos a ponerlo aquí En guardia Con los arqueros Y aquí nos subimos Tranquilamente Y esperamos Vale Vale de 8 Perfecto Pasamos 3 a 5 4 aquí Y con 1 Vamos a comer la poronguita ¿No? Vale Perfecto Nos hacemos un perfecto Aquí Yo creo que igual En los otros También lo podemos hacer Vale la de los lobos Y todo eso Pero si solo me dan recursos Que ahora mismo No los necesito Ahora que vamos a subir De nivel Vamos a pillar En la de mando Por si nos dan aquí Algo nuevo Saludos amigos míos ¿Qué ha ocurrido aquí? Bernaldu Tenemos la costumbre De jugar con unos mercenarios En la taberna Y algunas noches Nos desplumaron Cosas que pasó Los barrios nos dijeron Que habíamos Contraído una deuda Con ellos Y al no poder pagarles Nos acusaron de morosos Y nos encarcelaron aquí No consentiré Tal despropósito Ahora sois libres Bueno hombre Vale 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 Pero ahora Podemos plantear Cargarnos a esta gente Aquí también Una fuente del saber Ahora me puedo plantear Me puedo plantear Más cositas aquí Vale me lo voy a limpiar Para conseguir Un poquito de experiencia Vale gente Una gran partida de bandidos Se reunía con un individuo Encapuchado Cerca de la ruina Vaya vale Pero si eres justísimo Balón de los Bandidos Vengo a recuperar el oro Que robasteis A sosiego del peregrino Y por la pena de Aurelia Juro que pagaréis Largaos o correrá La sangre Dice Vale pues voy a hacer yo Todas estas batallitas En manual Gente Creo que Creo que es importante Para Para esta misión Seguramente El empezar bien En las dificultades Más altas Seguro que Es requisito Hacerse esto Ahí hemos perdido Dos arqueros Pero bueno Como veis Son combates Bastante sencillos Así que voy a limpiarlo Todo yo gente Y seguimos luego Con la historia Vemos a A que nivel Hemos llegado Y demás Vale gente Vaya estamos aquí Me he cargado A todos estos enemigos He construido aquí También una canterita Porque veía Que estábamos ganando Más madera Que piedra El único combate Que me he dejado Es este de aquí Porque los asesinos Esos Me acaban matando Como a siete guerreros Y no me parece De todo rentable Hemos perdido también Algunos ballesteros Pero Pero bueno Vamos a ver Que tal se da La batalla esta Y siendo abordable Como ven Hemos quedado A nivel 4 Bastante cerquita Del 5 Con el último combate Supongo que subimos A nivel 5 He cogido Arquería Para que nos da Daño En los ataques De distancia Vamos a ver Que podemos hacer En esta batalla Vamos a ver Como se da Vamos a dejarlo así A ver Si no nos llegan Ellos primero Vale Perfecto Ahí tienen ellos Un sectario Supongo que aquí Empezará El tema Tienen Arqueritos También Vamos a cubrir Aquí al arquero Lo tenemos aquí Generando esencia A ver Cuanto pega Este Tiene mucho Más ataque Cuerpo a cuerpo Así que Vamos a pegarle A él Vamos a intentar Focusearlo A él Vamos a acercarnos Por aquí Van a por Los campesinos La unidad Más débil Pero no pasa Ni media Empezamos A este tío Y yo pues Me piraría Con la misma La verdad Podemos reducirle El ataque A él Pero con esto No aumentamos La defensa Y el ataque Para matar A este De una vez Pues tiene que Recargar Básicamente Así que Vamos a muerte A por él Vamos todo Lo que podamos Vamos reducirle Aquí El rango Bastante bien Asequible Digamos Vale Pues interesante Comienzo Nos hacen Nos hacen Usar Usar La batalla manual Y trabajar Bastante Con esos Arqueritos Hemos perdido Bastante poco Nivel 5 Más 100 De oro Pues no me parece No me parece Mala 100 De oro Suena bastante Bien Me preocupa El mando Vale Seguimos teniendo Un hueco libre En caso de que Encontremos Alguien más Y bueno 100 De oro Me parece Correcto Y tenemos El tercer Santuario Junto a este Antiguo arco Se oye Un tenue rumor El olor De ayer Se desmorona En los corazones De las buenas Gentes Como las piedras De este viejo arco Tengo que quizás Sea tarde Para poner coto A los varianos Y salvar A los fieles De Aurelia Esperanza Le resta Ya a la gente Velo Mi señora Al sur Hay un antiguo Santuario El último Del peregrinaje Trabas allí Aurelia Escuche Nuestras pregarias Desesperadas Adelántate Guíanos Aunque allí Nos aguarde la muerte Me será de gran consuelo Pero no cierre el voto Una vez más Un poquito fanático Este señor Acumulando Un montonazo De oro Entre los árboles Maltrechos Y abandonados Hallaron el tercer Santuario De Aurelia Aldo y su hueste Se arrodillaron Ante él Soldados de Loth Arrodillas conmigo Y recita el último pasaje Del voto Aurelia Que la empernatriz Nos confiera su fuerza Para vencer a los varianos Y si caemos Moriremos sabiendo Que nuestra causa Era defender a los necesitados Si recibo tu llamada Amparame mi voto Pues a ti consagro mi cuerpo Alma y ser Por Arleon Y por Aurelia Haré frente a A lo ignoto Y mal que yo caiga Mi juramento No ha de perecer Que bien Revelación Mientras el varón Aldus Y sus tropas Pronunciaban Los últimos versos Del voto Desde el norte Llegó un grupo De encapuchados Su líder Dio un paso al frente Y se retiró La capucha Varón Aldus Yo también soy Una ferviente Devota De la gran emperatriz Aurelia Mis acolitos Y yo celebramos Aquí largas sesiones De oración Y hace mucho Que le ruego A la emperatriz Un encuentro como este Un encuentro conmigo Pero no ayudar A la medida Que me sea posible Pero son Ya muchos Mis cometidos Me malinterpretáis Varón Soy yo quien Desea ayudaros Pertenezco a la orden Que se hace llamar Sociedad de Ocultismo Y nuestra voluntad Prestaros fuerza Para pulgar Estas tierras De bandidos Y varianos Si bien agradecería Vuestro auxilio Lamento decir Que no tengo Con qué pagaros No solo lo que pedimos Sino la libertad De investigar En vuestra varonía Anhelamos descubrir Las estructuras Más antiguas Del imperio A fin de estudiar Cómo lo logró La emperatriz Instaurar un régimen De paz Y prosperidad Es un noble objetivo Ayudarnos A expulsar A los varianos Y será un honor Dar pábulo A vuestros estudios Del pasado Doy por faja De esta alianza Pues con vuestra venía Pondré a vuestra disposición Mi poder esencialista Como no Debeis suponer Que Abelgabe Es un poder arcano Tan solo tengo una pregunta He visto a muchos De vuestros adeptos Entre las filas De los bandidos Incluso ha dado muerte Más de uno ¿A qué se debe? Su misión era divulgar La palabra de Aurelia Y tratar de convertirlo Pero vamos convencer A esos tafios Ignorantes Con palabras Delongar de violencia Entiendo Vuestro ánimo Consiliador Es prueba De una gran sabiduría Me complacerá Propinar A los varianos Una merecidas Azotaina Dará a mis eruditos Fieles y toxicólogos Ordenes de auxiliar Por la gloria De Aurelia Lothr Cobrará su poderío Vale vale Pues aquí lo tenéis Gente La segunda Subfacción Digamos Son esta gente Estos señores Ocultistas Tenemos más Una esencia de destrucción Vamos a tener aquí Un mago Un mago destructor Así que muy bien Pillamos ya el segundo Esencialista Vemos un poquito Cómo se van a ir forjando Las relaciones ¿No? Entre esta gente Ahora que tenemos aquí En el campamento este Sectarious Pues nos lo llevamos con ella Subimos a nivel 6 Y vamos a pillar Resistencia de distancia Me parece bastante bueno Me parece bastante Bastante bueno Vamos con esto Porque vamos a ir Con bastante dropa Supongo Porque este no es un mago Así que Yo creo que eso es importante De buildearlo ¿Por aquí podemos ir? Ah mira Hay aquí un laboratorio De esto Aquí podemos reclutar Toxicólogos Si no me equivoco Ambertina El plan sigue de su causa Así es Contamos con el favor Del varón Aldous Y tenemos plena libertad Para operar en la varonía El primero en unírselos El primero de muchos Vale Nos llevamos a esta señorita Nos llevamos a esta señorita A nuestra Nuestra causa ¿No? Tenemos aquí unos varianos En rojo Vamos a ver También la aldea De bosque lustre Estaba inundada Casi por completo Junto a la arrería Guardaba un viejo campesino Embarrado a las rodillas Saludos Tenemos poco que ofrecer Pero os ayudaremos De buen grado En lo que podamos ¿Es cierto que vais a hacer Frente a los varianos Y bandidos? Así es Por la gracia Aurelia Estos días nos volverán A ser un poderoso bastión Del ojo Puntos por ella Hay a panda de fanático Gente la madre que me parió Jota de ma Ya hemos pillado Vamos a pillar Todos estos edificios Para subir más de nivel Con esta señorita El número de una tropa enemiga Obtiene su carga de esencia Dos veces Bueno, me interesa esto ¿Me interesa esto? O amplificar esto Para ir a full Con Con esta tía En vez de con el bordete Vamos a pillar esto ¿Sabéis lo que os digo? Porque aquí nos falta No podemos llevar A todas las tropas A la vez Intuyo que aquí Vamos a necesitar a todos Y sinceramente Prefiero usar La destrucción Que ir puramente Aquí a A pelo Con orden Sabéis que aquí Somos fan Fan de De los magos Así que yo creo Que le voy a dar Aquí las tropas Le voy a dar Las tropas Aquí Pero ya habré Subido el manto Entonces Voy a darle El equipo Directamente Gente Ahora vamos a intentar Lo hemos guardado Partida No sé Qué pasa Con esta Con esta Arriesgada Pero es que Tienen mosqueteros Vamos a querer Dejar por aquí Están bastante Recogiditos También Vamos a ver Vamos a ver Habrá que hacer La de La de usar A una tropa Habrá a lo mejor Que hacer La de usar Un ejército Y luego Y luego usar El otro Si me pongo aquí Me van a pegar Cartuchazos Pero De lo lindo Vamos a pegar De 5 a 7 Está bastante bien Vale Ni tan mal Vamos por aquí Vamos a reducir Un poquito más Estos tíos Estos van a estar Cargando Así que No nos van a Representar Peligro Principio ¿Y esto cuánto Generaba? 2 y 1 Vale Entonces yo aquí Lo que haría es Vamos a llegar Incluso A dejarlo Moribundo A este De 3 a 6 Y bajamos Defensa Bajamos Defensa Y una flechita Aquí Perfecto Podemos bajarle El ataque A este Vale Le hacemos Le hacemos Engage No sé Si pegarle Me gustaría Que disparase Esta primero Pero bueno Nos ha matado A 2 Ni tan mal Y con este Nos va Nos va a atacar Él Vamos a evitar Un poquito De daño Aquí Vale Pero no podemos Ir para adelante Ahora Podemos ir Para adelante Con todo Pero nos metemos En el movimiento No nos da Para llegar Pero bueno Vamos a buscar La reducción De daño La calidad Que elija Obtiene Un 50% De resistencia Y distancia Cuidado con eso Cuidado con eso Gente Que yo Ese Jason No lo había visto Ya como saben Los hijos de puta Están aquí En pegarle Creo que podemos Colar un buen Meteorito Vamos a posicionarnos Aquí en medio Vale Meteorito Eso Le pongo en medio Igualmente Para Para hacer Engage Sobre los dos Y aquí nos acercamos Al rango crítico Vale Vale Muy bien Aquí nada Vamos a tirarle esto Tranquilamente Y matarlo Bueno Hemos perdido Hemos perdido Unos cuantos Pero bueno Ha sido De los sectarios Que Que nos sirven Para bufarnos Un poco El daño De hechizos Y poco más Vale Vamos con destrucción Vamos con mando Vamos con mando Porque de verdad Que quiero jugar Con este Creo que los comandantes De estos tipos Guerreros Están bastante Bastante Underrated Desde el sur Llegaba una partida De fastigados Exploradores Lambertina Vega Jabalí Se encuentra al sur Sus gentes Recibiremos Por los brazos Abiertos A la sociedad Al ocultismo Mientras reunimos Las fuerzas necesarias Para hacer frente A los varianos Gracias Pero él es Con vosotros Ahora y siempre Marcharemos A Vega Jabalí Pero ¿Qué no más tenéis De los varianos? Han conquistado Consuelta Y establecido Una base En el litoral Cabe esperar Que tarde o temprano Incluso en el paso De la montaña Y se apropien También de estas tierras Estaremos preparados Vale Pues lo dicho Vamos a dejar Al gordito Este Como explorador Y nos vamos a ir Con Con la señorita A lo mejor Tiene bastantes recursos Pero cuando lleguemos A la ciudad Lo cual siempre está bien Abordable Creo que nos da Movimiento permanente Lo cual está bastante bien Aquí tenemos Una tumba Olvidada Vía 4 de ámbar Y Y un casco A ver No está mal Pero si podemos Venir después Cuando tengamos Más tropas Pues mejor Vamos a darle El casco Yo supongo Aquí en la ciudad Podremos construir Cosillas Y tal Así que vamos Para dentro Del tirón Cuando las fuerzas De Albertina Llegaban a Vega Jabalí Salió Ese encuentro Un miembro De la sociedad De ocultismo Albertina Los campesinos Y logareños Nos han recibido Aquí con una gran Alegría Muchos hermanos Y hermanas Se congregarán Se congregarán Bajo nuestros Estandartes Cuando comencemos Las excavaciones Bien Comencemos De inmediato ¿Consideramos A la varonía De Loth Nuestra benefactora? Empezamos Juramente Aurelia Y están dispuestos A sostener Nuestra importante Labor Juntos por ella Juntos por ella La gente Parece que esta gente Se va a poner a excavar Y a ver lo que encuentran Supongo que Bueno Lo típico Algún tipo De zombie Que muerde a alguno Y se van Para el carajo Cuidado aquí Cuidado aquí Que estos deberían ser Aliados nuestros La varilla es nuestro El asentamiento Para que lo podamos mejorar Vamos aquí Mirad Aquí hay esqueletos Ya Ya podemos reclutar Aquí laboratorios Y demás Vamos a empezar Tenemos bastantes recursos Así que vamos a empezar Por esto Vamos a ir con esta señorita Vense a los varianos Aquí hay un montón De recursos Y de cosas Por aquí no tengo visión Voy a ir aquí Ya que estoy cerca Y mientras voy a ir a por esto ¿Vale? Cómo me gusta este juego Gente de verdad Los muertos han resurgido Cuando excavábamos ¿Tenéis idea de cómo podemos Influir en sus intenciones? No Custodian las reliquias Que hemos descubierto Voy a investigar Acompáñate A la orden Ambertina No me caben Gente No me caben No Hemos trolleado Macho Qué putada Gente Joder Macho Esta no me la esperaba Ya que lo he visto venir Evidentemente Porque no teníamos No teníamos hueco Para todo Le voy a quitar Los ballesteros Podríamos tener aquí Un stack de sectarios Ahora demás Vamos a ver Qué pasa con los muertos Esto Arriesgada Nos dice Monumento guardián Pero no sé Si será conversación O no Vamos a ver Llamados por ella Llamados a custodiar Estos soldados Son leares euleria Se ponen las armas Soldado Pues la protección Ya no es necesaria Llamados por ella Llamados a custodiar Por voluntad de aurelia Bajar las armas Y obedecer mis órdenes Yo también sigo aurelia Tú no eres ella Vale vale Vamos a retirarnos Tranquilito Vamos a retirarnos Tranquilito Todo el mundo quieto Vamos a reclutar Unos cuantos Unos cuantos amigos Primero Vale Por aquí Algunos sitios que limpiar Y demás Fuente de poder Vale Los varianos seguramente Estén por aquí Pero no lo sé Tiene una mina de oro Bastante fresca ¿Podemos reclutar aquí a alguien? No Vale Pues me voy a ir con ella Por aquí debajo Vale Aquí no podemos construir ya más Tropas Tropas humanas Por decirlo así Tropas de estas Por lo cual Voy a tener que acabar Haciendo hueco Pero bueno Aquí igual Pierdo alguna También hay algún muerto Por aquí también podemos ir Yo creo que si subimos De nivel Podemos Podemos meter A lo mejor Más gente Y demás Así que Voy a seguir explorando Y voy a ir con esta Aquí Y vamos subiendo De nivel Y eso Vale Molino de madera Para mejorar A esto Como este Amigo También esta Granja Vamos a estar Otra de aquí Vamos viendo con este A ver que nos encontramos Este camino lleva Con suelda Cierra ocupada Por los varianos Vale O sea que aquí Tenemos que ir al final Vale Confirmado entonces Confirmado entonces Que por ahí Por ahí es el final Importante confirmar Esas cosas Gente Paramos aquí Paramos aquí a los toxicólogos Pero los siguientes Hacer es Va a necesitar Una alquería Vale pues nada Pasando turnos Tranquilamente Tenemos prisa En principio Fuente de poder Mil de oro 3 de ataque 3 de ataque 3 de defensa Muy bien Van a liberar Los lobites Esto 4 y 8 Pero es que los lobos Se mueven bastante Hacer engage Enseguida Y esto Pone arriesgada La tierra estaba Más encharcada Cada paso Y a los frentes Se ha visto Una manada De atroces Criaturas Terrores Varianos Y ahora Vestias del lodo Acabaremos por Combatir a todos Los engendros De patrium Hay que erradicar Este humedal O ver jabal Y correrá peligro Despega El senagal Opcional Bueno pues si es Opcional Lo vamos a hacer Y es opcional Lo vamos a hacer Gente La construcción Pero es que pone Arriesgada Ahora mismo Y no me quiero yo Arriesgar Precisamente Tenemos a los toxicólogos Ya subidos Voy a gastar aquí Unos cuantos turnitos En En tener todo listo Para poder Empezar a producir Tropos Vale Venga Nos vemos ahora Vale pues bueno Le hemos dado Le hemos dado aquí Un buen ejército A nuestra comandante Vale Y a ver como tenemos La ciudad Está toda su vida Ya Y hemos desbloqueado Ya el edificio De De las mejoras Vale De las mejoras militares Pide bastante mineral Celeste Para todo Vale Literalmente Para todo Mineral celeste Así que bueno Por ahora Vamos a ahorrar Un poquito Y luego compraremos Vamos a ver Si estos esqueletos Nos dicen algo más De la mayoría Es fácil Vamos a dejarle A la I A ver Acertamos uno Perfecto Nuevo nivel Mirad Gana daño Hechizo El tirón Vale Pidamos un casquito Nuevo Y tres mil De oro Ah y esto No lo puedo No lo puedo pillar Igual hay que Despejar primero La ciénaga Interesante Vale Está viniendo aquí Para pillar El movimiento Permanente Vale Es bastante Bastante bueno De pillar Vale pues nada Nos volvemos aquí Y nos Y nos reagrupamos Vale Vamos a irnos Vamos a irnos Por el sur Vamos a hacer Contenido opcional Gente Y espero que Que os parezca bien Que no os aburra Vamos a pillar Otro stack De estos Los arqueros Me los voy a quedar Pero Pero sabes lo que pasa Que estas unidades No tanquean demasiado 25 32 A ver perdón 25 12 Son 18 16 Más o menos Compensas Más o menos Compensas Porque claro Estas son de tier 2 Y bueno Vamos a llevarla así Me gustaría Otra de estas Son bastante buenas Estas unidades Me flipan Me flipan Esas arqueritas Y estas no me gustan Tanto Vale pues vamos Vamos con esto Vamos a ir por aquí Por el sur Vamos a mejorar Primero alguna tropilla Primero Pillamos aquí Todo lo que podamos De esto No nos cuesta Ahora las mejoras Así que Así nos cuesta Ahora Perdón Más 10 de ataque A distancia Mírate Este nos da Más 1 de esencia Destrucción Está bastante bien Pero por ahora Como no hemos subido No hemos subido Todavía las escuelas Le voy a ir con esto Vale Sale fácil Vamos a intentarlo Otra vez 2, 2 y 1 Creo que lo puedo hacer mejor Literalmente Lo único que hay que hacer Es esperar aquí Gente Vamos a subirnos aquí Incluso A ganar un poco de daño 5 a 10 Tú cúbrete Vamos a dar un poquito De daño Para que remate Un poquito de inercia Por aquí Aquí está Que sí que nos va a enganchar A alguien Tiene un rango A los dos Ahora sí Creo que me pondré Por aquí Y le pegaré Lleamos un poquito Más de inercia Y bueno Perdemos 3 de estos Pero No es demasiado Tampoco Aquí sí que podemos Ganar hechizo Pasamos Y poquito más Full distancia Y hechizo Es como menos tropas Perdéis O sea Yo creo que En dificultades altas Es lo que va a rentar Siempre Nivel 8 Se obtiene El inicio de cada ronda Esencia El tirón No hay que pensar nada No hay que pensar Nada de nada Cambiamos aquí Un poquito de equipo A lo mejor Los mismos guantes Que ya tenemos Guante de poder Aquí El ufo de batalla Y mirad Aquí tenemos la mina La mina de mineral celeste Que necesitamos Vamos a seguir Intercambiando recursos Para mejorar Para mejorar Nuestras tropitas Insignificante Vamos a ver Si nos trolea la IA 2 está bien Más de 2 Es demasiado Perfecto Pillamos Pillamos Bastante mineral celeste Aquí Así que vamos A mejorar A todas las tropas Humanas Ganan Ataque a distancia Del tiróncito Del tirón 7 Gente Voy a Petarme De putos arqueros De esos Se producen Bastantes Pocos Nos faltan Nos faltan Dos más Yo creo que Después incluso Podría cambiar Este edificio Por los toxicólogos Si quiero ir Full Full Tryhard Pues se genera Muy poquitos Salvo que aquí Haya más Que no lo tengo Claro Aquí tenemos Una montaña De oro Que nos va a venir Bastante bien Ganamos Más uno De daño Aquí O más 10 De ataque a distancia A todos Que le sirve También para esto Para los Nigromantes Así que Vamos con eso Hemos perdido Dos sacerdotes De esto Seguramente Ha sido Por los cabrones Esto Se nos han metido Bajo tierra Vamos a intentar Conservar A esos sacerdotes Porque Son nigromantes Porque nos cuesta Mineral celeste Básicamente Vale Sabemos que Se ha enterrado Así que vamos A movernos A cualquier sitio Menos ahí Vale Si aquí Podemos pegar Pues mejor La verdad Yo creo que Si nos ponemos Todos a pegarle A este Lo matamos Tú corre para allá Pobrecito mío Que como te vuelan Encima Te matan 5 a 7 Nada sobrado Nos vemos por aquí Activamos la habilidad De emboscada Vale Entonces Nos ha salido De detrás Perfecto Para nosotros Aquí tiene este Bicho Resistencia Daño Hechizo Vale Así que vamos A meterle Va a ser 78 Más esto Muertísimo Le podemos Bajar la defensa Vamos a bajarle La defensa ¿No? Creo que sería Lo suyo De 3 a 6 Pasamos Acercamos Todo lo que podamos Y ahora que podemos Hacer Un buffito De ataque Listo Evitamos perder Esas unidades Caras Gente No estamos En dificultad Máxima Pero aún así Quiero jugarlo Lo mejor posible Tentar pensar Tentar pensar En todo este tipo De cosas Ya hemos despejado La ciénaga Supongo que no quedará Mucho La gente Sé que nos está Quedando un capítulo Un capítulo Largo Mira aquí Simplemente hay una torre Sé que nos está Quedando un capítulo Largo Pero Eso Quiero hacerlo Todo bien Como yo La jugaría Espero que a vosotros Os guste así Aquí vemos Al esencialista Enemigo Pone Abordable ¿Vale? Aquí vemos Donde están Nuestros enemigos ¿Vale? Vamos a pillar este buffo Que es para el siguiente combate Nada más Y este pues Se nos va a quedar aquí Un poco Haciendo el mongolo No hay mucho que hacer Vamos a mandarlo Si acaso aquí A ver si podemos Reclutar Algunas Algunas tropitas Más ¿Vale? Vamos a pasarle Estos Vamos a mandarlo Aquí A ver si Tarda 5 turnos 5 turnos Son muchísimo Acabamos de llenar A los sacerdotes Estos Les pillamos Más al carito Y ahora Vamos con los recursos Que tenemos Full Full mejora Por salir De dudas Más que nada Por si aquí Se puede Reclutar O no Muy bien Estamos aquí Nos estamos acercando Bastante Vamos a Vamos a invertir En las mejoras Más ataque A distancia Defensa Defensa estaría bien Para que no se demoran A la mínima Bertina Nuestra heroína Bertina Un poblado Bastante grande Parece Y sabemos que el esencialista Está aquí en el sur Así que No es un peligro Y mirad Los podemos pillar Pues interesa Lo vamos Vamos aquí A mejorar Y se los llevamos A este tío Ahora Pero tengo 60 de madera Que cojones Voy a vender Toda esta madera Gente Pero hay tiambar Y toda esta mierda Tampoco lo necesito Ya Pillamos aquí Esto Vamos a pillar Otros dos De mineral Y le damos Aquí Daño La de recursos Que gasta Que gasta Ese edificio Vamos a pillar Aquí más oro Los que vencerlo Simplemente Aquí hay una ciudad Evidentemente Ya habéis visto No conviene Pelear dentro De las ciudades Vale Y vamos a pillarle Todas estas Zonas de recursos Hasta que lleguen Nuestros refuerzos Y nosotros Mientras vamos Mejorando Vale Es verdad que Esta mina de aquí Me vendría de loco Tenerla Pero Podemos ganar Tiempo por aquí Pillando Todas estas cosas Mientras vamos Consiguiendo mejoras Cualquiera Es una ciudad Más grande Todavía Tienen dos Tienen dos ciudades Vale Vamos a Comprar un poquito De esto Me requiere Diez Como estos Amigos Esto nos da más Una esencia de destrucción Que va a ser Lo siguiente Que pillamos Vale Mejoramos todos estos Y para el siguiente turno Pillamos todo lo que tengamos Aquí Vale Tendemos todo Ya que podemos pillar aquí Pues Un stack Completo De esto Que le va a venir bien Aunque le sobraría Unos cuantos Y nos vamos A toda leche A por ella Aún así Yo creo que Podemos pegarnos Aquí Cuidado Tiene aquí Dos torres De vigilancia Bueno Una torre De vigilancia Insignificante Nos dice Vale Pues del tirón Pillamos la ciudad Ahora que no está aquí El comandante He perdido tres arqueros Pero no pasa nada Convertir o arrasar Vamos a convertirlo Vamos a convertir Porque seguramente Ella venga por nosotros Y estamos ahora Defendiendo Si viene la pelea Si viene la pelea No le va a llegar a No le va a dar tiempo A los refuerzos A llegar Y a ver que nos dice Bueno No me llega a decir Arriesgada Nos dice Ahora que hemos perdido Aquí un stack Vamos a separar A este Y vamos a pillar La última mejora Que podamos Vida Esto de aquí Me gustaría No puedo No tengo Suficientes recursos Gente Para que puedo pillar Ya 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 Nada No No Todo me requiere Demasiados recursos Vale Pues vamos a ver Pero habrá que tirar De cargado Y Uh se va eh Pues que se haya ido Es triunfada Es triunfada Porque podemos hacer así Ganar una esencia de destrucción Aquí bastante rica Y ahora vamos a Ahora estas tropas Nos van a dar dos Y con su habilidad Nos van a dar cuatro Vale Dos de cada Una auténtica locura Para que ten cuidado Porque igual ahora se va Para arriba Se lo piensa Se va para atrás Para adelante Ahora lo hemos pillado Tenemos ahora puesto comercial Otra de toxicólogos Aquí Vale Pues nos quedamos A la defensiva Quedamos a la defensiva Mientras más Plantamos aquí El punto de congregación No nos da tiempo No nos da Los recursos Para esta Bueno si vendemos Si Necesito tres Vale Vamos a vender Falta Otra Uy justísimo Va a tener punto de congregación Ya para la siguiente Vale Ha ido a recuperar Todo su territorio A nivel que me interesa Me interesa salir Si viene por aquí Estoy jodido Pero vamos a salir Y pillo Pillo lo que pueda Me viene otro stack Entero De estos tíos Porque no sé Si va a llegar Eso es la putada Que no sé Si va a llegar Así que vamos a pillar A esto No Efectivamente Me los va a matar Sanas Peso cierto Con su orgullo Soporte Se dirige al varón Aldous Saludos Soy Sanas Peso cierto Y la casa De hierro límpido Me ha contratado Para imponer La paz En esta tierra Mi contrato Se estipula Claramente A quienes he de Combatir Y quienes pueden Marchar en paz Lamento comunicaros Que con vos He de batallar ¿Os parece Justa esta guerra? Todo deriva De una cláusula Contractural Asociada A un asunto Que yo iba a resolver Y los varianos Lo sabíais He de reconocer Que desconozco La causa De esta guerra Tan solo sé Que la casa Y el rolímpido Me ha contratado Para que comande Sus fuerzas Y libre Estas tierras De enemigos Que así sea Preparados Vale Creo que le acabamos De liar bastante gente Porque este señor Tiene que sobrevivir El gordito ¿Vale? Efectivamente Hemos perdido La campaña ¿Vale? Así que vamos A cargar Vamos a cargar Porque le hemos Liado bastante Ahí ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo Pero esta vez Me voy a llevar A los toxicólogos Y me voy por aquí ¿Vale? Para Para que este señor Este seguro Ahora deberíamos Poder con ella La verdad Y una vez la matemos El otro El otro va a poder limpiar Esto lo ponemos Con este Le damos otro Stack de esto Y a correr Amiga Ya puedes correr Abordable Bien Apifonista Ziqueros Tiene muchísima tropa Melee gente Y por eso Nos van a comer La porumba Tenemos que recordar Que jugando Contra los varianos Tampoco podemos ir Full hechizo Pero bueno Nos ha hecho engage Aquí el cabrón Mira como corre Esta puta unidad Hola Pero bueno Gente ¿Qué coño es esto? ¿Viste lo que ha corrido De un lado a otro Del mapa? Qué puta vergüenza Eso De 10 a 18 Vamos a estar en altura El cabrón Acabo la leche Merch Vale Vamos a tirar La esencia Yo tiraría Tiraría esto Y esencia ¿No? Dos Esto O para atrás Y esencia A esa junta Le meto un meteoritazo Mira Está liado Está liado aquí Estamos a nivel 1 todavía Pero bueno Estamos bastante pupita En verdad Vamos a sacar a este tío De aquí De aquí un poco La mierda Subirlo aquí Y pega bastante más Vale pues nos movemos Hacia adelante Ah pues va a poner Toxicólogos Hay que tener en cuenta Que esta tropa No necesita recargar Lo cual es una ventaja Bastante grande Tiene 21 de daño A distancia Esto tiene 18 Por lo cual Esta tropa Está bastante ok Yo creo Vamos a reducirle El daño 25% Incluso voy a generar Esencia directamente O Le meto un puteazo Como este Podría atacarle Podría quitarle Alguna tropilla más De 1 a 4 Le damos defensa A este tío Son nuestras dos más caras Y listo Vale pues bueno La batalla principal De la leche a gente Un poquito Un poquito a los lamer Pero al final Ir con orden Con el otro tío Tampoco tenía mucho sentido Y vamos a conseguir tropas Y esta señorita Aquí tiene la escuela De destrucción Yo creo que es la mejor opción Cuando el último Variano claudicó Ante las huestes De Ambertina Salna se arrodilló Y presentó su estandarte Como símbolo de rendición Me rindo Nuestros batallones Se retirarán Y yo quedo En vuestras manos Como prisionera Hay clanes de mercaderas Que pagarán Enormes sumas de oro Por mí Y no es descaro Aconsejar La casa de Acuarrosa Es muy Encaudalada Acaudalada El consejo Es bien recibido Necesitamos financiación Para buscar ciertos textos Y artefactos Ancestrales ¿Alcanzará vuestro rescate Para emprender una expedición A los medales? Sin duda Mirad Cómo se va todo Aislando gente Por eso esta tía Salía con Acuarrosa Y estos estaban En el pantano Y todo eso En tal caso Acepto Los supervivientes De vuestro batallón Pueden marchar en paz ¿Creéis que llegaran Más tropas varianas? Con toda certeza No renunciarán A este premio Tan fácilmente Sin embargo Les costará Reclutar esencialistas Yo por ejemplo No aceptaré Más contratos de guerra Contra vuestra varonía Pues contravendría El código De los mercenarios Y a esperar Que logréis hacerle frente Y así lo espero Aurelia Mediante Lleváosla Vale Pues pensé Que esta gente Estaría liada Con varia Pero parece que no Al final Todos están Un poco enemistados Con todo Zanas fue aprisionada Ambertina y Aldous Se volcaron En planar El siguiente paso Varón Ahora que el esencialista Claudicado Tan solo resta Ser limpieza Tengo asustos Acusiantes Allende ¿Podréis seguir sin mí? Podré Ambertina Gracias El placer es nuestro Me ocuparé De que todos los miembros De la sociedad Del ocultismo Sepan que soy Nuestro nuevo Benefactor Magnífico Haré todo lo que está En mi poder Para restablecer La gloria Del imperio Aureliano Lo mismo digo Juntos por ella Juntos por ella Vale gente Pues así empieza La trama Empieza la verdadera Trama del juego Son los que Triguerían Por decirlo así Toda la acción De las otras facciones Ataño reservado Los cultistas Ahora celebraban Abiertamente La liberación De Confrey Junto con los Subcritus De los De los La liberación De Confrey Yo no sé Que coño Los hilos Capturados De varia Contribuirían En gran medida A evillentar Al hombre El hambre De estas tierras En todas partes El pueblo Llano comentaba Que así había sido En tiempos de Aurelia Y renovaban Sus votos Con una nueva devoción Pues listo gente Aquí tenéis La primera visión De la campaña Bastante Interesante La historia Que nos han contado Hemos tenido que Tengo que jugar Bastante Con las pocas tropas Que teníamos Pero ha sido Bastante divertido Vamos a ver La cancioncita ¡Gracias! 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 Si os ha gustado Mucho el video Gente Recordad Apoyar los videos Con un buen like Manténos atentos Al canal Para más capítulos Para más Sons Conquest Y más jueguitos Estrategia Indie Nos vemos en el siguiente Gente Un saludo ¡Gracias!